Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar en línea para atender a este seminario en línea de Amigos por el Mundo 2015. Mi nombre es Diana Flores Melo. Yo trabajo actualmente para YSA, o Youth Service America. Soy Senior Manager de Grants y Recognition. Soy la persona que está encargada de coordinar y manejar el programa de becas Amigos por el Mundo. Muchos de ustedes ya han estado en comunicación directa conmigo y han recibido correos de mi parte. Primero que todo, quisiera felicitarlos a todos, tanto a los jóvenes elegidos como a los mentores, padres y madres. Es un honor realmente tenerlos acá. Todas las propuestas, las iniciativas que aplicaron a este programa fueron realmente maravillosas y ustedes se han destacado por creatividad, liderazgo, compromiso. Muchas de sus aplicaciones, de sus formularios, demostraban estos valores y estas características que estábamos buscando. Así que, un fuerte abrazo para todos desde la distancia y una gran sonrisa de felicitaciones para todos. Quisiera iniciar, entonces, quisiera iniciar con los objetivos de este seminario en línea para que sepamos de qué se trata. Lo primero que voy a hacer es hablar un poco sobre YSA. Luego vamos a hablar sobre las organizaciones aliadas. Luego vamos a hablar sobre esta pregunta que les hicimos en el registro. ¿Por qué te hace feliz ser un amigo por el mundo? Voy a compartir algunas de las respuestas que ustedes nos enviaron. ¿Qué lograron los amigos por el mundo 2014? Se van a sorprender con la cantidad de logros que tuvieron. Luego vamos a hablar de los líderes. Seguido a los líderes, los pasos a seguir, lo que ya viene en el programa. Luego la encuesta de impacto de resultados, que ya les hablaré sobre esto. Fotos y videos y las preguntas. Como les comentaba, al final, en ese espacio de preguntas, van a poder escribir sus dudas en la cajita del chat y las vamos a responder. Entonces, vamos a iniciar con YSA. En realidad, quizás ustedes han oído hablar sobre YSA a raíz del programa o quizás desde antes, pero quisiera compartir con ustedes qué es lo que hacemos. En realidad, nosotros somos una organización que tenemos una oficina en Washington y lo que hacemos es que impulsamos el movimiento internacional de voluntariado juvenil por medio de campañas, fondos y herramientas que movilizan a jóvenes, educadores y organizaciones a mejorar sus comunidades a través de acciones comunitarias sostenibles de alto impacto y de programas de servicio de aprendizaje. Entonces, Amigos por el Mundo, entra entre esos programas de fondos, ¿no? Que damos a niños y jóvenes para que hagan sus proyectos o acciones solidarias en sus comunidades. Aquí les muestro, como ustedes pueden ver, la página de internet de YSA, que es ysa.org. Los invito a que nos visiten. Allí tenemos recursos en español. Hay cosas también en inglés, inclusive en mandarín, pero aquí pueden encontrar cosas de su interés. Y también quisiera mostrarles acá la página de internet de una de nuestras más grandes campañas de voluntariado. Acá la ven, es la gysd.org. Este es el Día Global del Voluntariado Juvenil. Todos los años lo celebramos y sería muy, muy interesante que ustedes hagan parte de esta campaña global. Y bueno, y para eso los invito a que visiten esta página de internet. Aprovecho para comentar que estos tres dibujos son dibujos de ustedes, de quienes han aplicado y han sido seleccionados para el programa. Son hermosos y esos también ya ustedes los han visto. Se encuentran en nuestra página de internet con todos los resúmenes de sus proyectos. Bueno, muchos de ustedes ya saben, puesto que han recibido llamadas de personas que no son, digamos, personas que trabajan con YSA, que no soy yo, y trabajan para otras organizaciones. En el caso de los países que ven en línea, Argentina, Colombia, México, Brasil y Chile, en estos casos nosotros tenemos organizaciones que nos ayudan a organizar y a coordinar el programa localmente. Yo me encargo de otros países como, por ejemplo, Belice, Bolivia, Perú, Paraguay, Costa Rica, etc. Entonces, yo sé que en este momento se encuentra Ignacio de Diseña al Cambio Chile, representando a la organización que localmente en Chile nos colabora y nos ayuda. Yo voy a decir que también nos representa y quisiera buscarlo aquí para darle un segundito, unos dos minuticos, la palabra, porque quisiera que nos comente sobre Diseña al Cambio Chile. Yo, mientras tanto, voy a hacer un pequeño resumen. Les comento a todos. Las organizaciones aliadas en estos países se encargan de muchas cosas. Nos ayudaron a promover el programa localmente en el país. Nos ayudaron a promocionarlo. Nos ayudaron a enviar los recursos, que ya más adelante vamos a hablar de esto. También nos van a ayudar a hacer seguimiento de las acciones solidarias. Si ustedes tienen preguntas, pueden comunicarse con ellos, etc. Entonces, vamos a darle ahora la palabra, Ignacio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo te escucho. Hola, Diana. Bueno, y hola a todos también a los que están escuchando en este momento. Y habla Ignacio desde Chile, representando a Diseña al Cambio. Gracias, Ignacio. Ya, les cuento de forma muy resumida de qué se trata Diseña al Cambio Chile. Diseña al Cambio Chile pertenece a una red mundial de Design for Change, que es una de las organizaciones más grandes, que moviliza estudiantes en todo el mundo para hacerlos partícipes y líderes de los proyectos que van a cambiar el mundo. Lo que nosotros hacemos específicamente en Chile es potenciar escuelas a través de la capacitación a profesores en metodología de proyectos para que junto con sus estudiantes realicen proyectos de alto impacto para su escuela, sus comunidades, pero siempre teniendo a los niños, a los estudiantes como líderes de sus proyectos y transformarlos al finalizar estas etapas como verdaderos agentes de cambio en sus comunidades. Actualmente estamos en varias regiones de Chile, desde centro, sur y norte, con varios proyectos funcionando en este momento y de esos proyectos han salido varios niños elegidos para participar contigo en esta organización. Excelente Ignacio, muchas gracias. Este es un espacio para todos los participantes chilenos que se encuentran en línea, para que sepan que Ignacio, Natalia y Claudia, ellos han estado en constante comunicación con ustedes, también con padres y mentores, y para que también se involucren, entren a su página de internet que está aquí en la pantalla, que conozcan lo que Diseña el Cambio hace en Chile, lo cual es un, como decía Ignacio, también es un movimiento global, ¿no? Están en otros países y es algo bastante interesante lo que ellos hacen. Para aquellos que no están en Chile, también me parece un excelente ejemplo, pueden buscar si en sus países hay un Diseña el Cambio y nos sobra esta información para que sepan que tenemos recursos y que tenemos otras plataformas donde ustedes pueden compartir, y donde ustedes también pueden encontrar información muy valiosa para sus proyectos, para este proyecto o sus proyectos futuros. Entonces, te agradezco infinitamente, Ignacio, por tu participación, por estar acá y representar a Diseña el Cambio Chile. Gracias. Un abrazo a todos los que están en esta reunión. Nos vemos. Gracias. Bueno, en este momento sé que, bueno, me han dicho que desafortunadamente las personas de México de Proeducación no pueden estar. Ellas están en un gran evento y por eso no pudieron presentarse. Sin embargo, a todos los chicos mexicanos, les comento, ellas han estado en comunicación con ustedes, disculpen, y al igual que Argentina, de OACNU, Colombia y Brasil. La persona de Brasil no se encuentra en línea porque ellos hablan portugués y quisiera yo invitarlos a todos a que se unan a estas, sigan estas organizaciones, entren a estas páginas de internet donde ustedes pueden encontrar información. Cada una de ellas hace un trabajo maravilloso con jóvenes, con niños, en diferentes temáticas, muchos en educación y además en voluntariado. Entonces, rápidamente, solamente confirmo si las personas de Recojo se encuentran en línea o si las personas de OACNU se encuentran en línea. Bueno, vamos a seguir. Nosotros preguntábamos, ¿por qué te hace feliz ser un amigo por el mundo? Bueno, no solamente se trata realmente de ganar una beca, de ganar fondos y poder llevar a cabo la acción solidaria. Acá hay muchos mensajes hermosos que quisiera compartir. Por ejemplo, Macarena de Argentina, ella nos responde, porque el cambio empieza por uno y la felicidad y el mundo del mañana también. Me encanta. En realidad, los cambios, que son los que promovemos, empiezan desde uno. La paz interna, la voluntad, el compromiso, empieza por uno. Y así, como menciona ella, la felicidad y el mundo del mañana también inician con uno. Todos los cambios que vamos a lograr con nuestras acciones empiezan desde nosotros y los empezamos a multiplicar para ayudar a los demás, así como nos dice Ignacio en Chile. Él nos responde, porque me encanta saber que haré algo que podrá ayudar a otros y motivarlos a cambiar el mundo y darles otra visión. Es muy importante motivarlos. Ustedes también son multiplicadores. Ese compromiso que ustedes tienen, esa voluntad y esa iniciativa va a contagiar a otras personas, a otros niños, jóvenes, adultos, familiares, para que se sepan, conozcan y vivan lo que es una acción solidaria. Y me parece muy interesante que Ignacio nos hable de otra visión. Otra visión es necesario que nosotros, como Amigos por el Mundo, demos esa otra visión de bienestar, de solidaridad, de compromiso, de compañerismo, etc. También recibimos desde Paraguay una nota de Fernando que nos decía, me hace feliz ser un amigo por el mundo porque puedo hacer un cambio, ser la diferencia en mi entorno y motivar a otros a sumarse para, entre todos, cambiar el mundo. Me gusta que diga entre todos. ¿Por qué? Porque no solamente una persona ha sido ganadora. Cada uno de ustedes que ha sido elegido tiene un gran equipo de voluntarios detrás, ya sea compañeros del colegio, familiares, el primo, el hermano, el tío, el abuelo, los maestros, las directivas de las escuelas. Son muchas las personas que ustedes han involucrado en esto y son muchas las personas que van a aprender y a transformarse gracias a este programa. Por último, también quisiera compartir lo que Cristian desde Colombia nos comentó. Él nos dice, porque es una buena experiencia que me va a ayudar para la vida. Lo que aprenda voy a enseñarlo a las personas de mi comunidad. Excelente. En realidad, lo que hablaba anteriormente de multiplicar, ¿qué quiere decir? Todo lo que aprenden ahora no es en vano ni se queda solamente en un día de una acción solidaria. Seguramente ustedes van a ser las personas que van a comunicarle a otras, que van a enseñar los valores, que van a enseñar lo importante de colaborarse. Y esto es para la vida, como dice Cristian. No es solamente hoy. Los invitamos a que con esto ustedes inicien todo un camino de acciones solidarias, todo un camino de iniciativas para cambiar el mundo. Ahora, ustedes no están solos. Hace unos años también hemos tenido este programa, más o menos desde hace tres años. Este es el cuarto. Y hemos tenido logros maravillosos. Aquí les comparto lo que los Amigos por el Mundo en el 2014 hicieron. Ellos lograron involucrar a 2,412 niños y jóvenes voluntarios. Es decir, como les comentaba, no son solo uno. En una acción solidaria, sí, se eligió a una persona que tuvo la iniciativa. Pero cada uno ha reclutado muchos voluntarios, niños, maestros, familiares. Y hemos llegado en el 2014 a ser 2,412 personas voluntarias que beneficiaron a 22,179 personas con sus acciones solidarias. Esto es un gran cambio y esto es algo que ustedes deben saber porque seguramente los resultados que ustedes van a obtener serán iguales o inclusive más altos. Ahora, ¿cómo hicieron ellos esto? Lo hicieron gracias a 9,302 horas de servicio voluntario. Recuerden que su servicio voluntario no es solamente el día de la acción solidaria. Toda la preparación, esta hora que estamos en este seminario, cuando llaman a invitar a las personas, cuando van a comprar los materiales, cuando están reunidos coordinando las sesiones. Todo eso es trabajo voluntario, es trabajo que ustedes de corazón están entregando a esta acción solidaria. Y gracias a estas 9,302 horas de servicio voluntario, estos chicos lograron plantar 771 árboles. Lograron sensibilizar en diversos temas a 5,128 personas. Lograron donar libros y materiales escolares a niños y niñas en diferentes escuelas. ¿Cuántos donaron? 2,660. También, ¿qué hicieron con el material reciclado? Ellos lograron recolectar y reciclar 542 kilogramos de material. ¿Ustedes se pueden imaginar estos números? Tal vez no. Cuando uno dice, bueno, yo voy a hacer un cambio. No nos imaginamos que los cambios son tan grandes y tan significativos. Por eso es que los comparto. Ya verán que ustedes no se van a quedar atrás. Ahora, es muy importante. Yo quiero hablar de los jóvenes que han sido elegidos. Ustedes son los líderes del proyecto. Definitivamente, discúlpenme los mentores, discúlpenme los padres y las madres que se encuentran en línea. Los adultos son quienes guían y apoyan, pero los jóvenes elegidos son los líderes del proyecto. Ellos son quienes reúnen al equipo de amigos, familiares y maestros. Son quienes crean el calendario de actividades. Ellos planean todas las actividades que se van a realizar. Ellos definen los materiales que se van a utilizar. Ellos invitan a la comunidad a participar, etc. Estas son solo cinco cosas a manera de ejemplo de lo que ellos hacen. Yo les pido a todos los adultos que apoyen estas iniciativas, que ya están acá con un compromiso muy grande, pero que permitan que sean los niños y los jóvenes quienes tomen decisiones. Ustedes pueden hacerles un acompañamiento. Pero ellos son quienes realmente han tenido la iniciativa y van con la ayuda de ustedes a tomar esas decisiones y a llevar el liderazgo de esta acción solidaria. Bueno, ahora vamos a ver los pasos a seguir. Antes de esto, yo les comparto una cita que tuvimos hace dos años de un ganador de Costa Rica. Se llama Steve. En su momento él tenía 18 años, pero me parece muy importante compartirlo con ustedes porque me parecieron unas palabras muy apropiadas. Él dice, Le sugiero a todos los niños que le pongan todas las ganas y el entusiasmo a sus proyectos, que se organicen bien, distribuyan bien todas las tareas y que lo disfruten e inspiren a muchos niños y jóvenes a participar en actividades como estas. Básicamente es eso. Aquí vinimos a disfrutar, a inspirar a otros niños y a otros jóvenes, a que ellos también participen, a que ellos también sean amigos por el mundo, pero también que antes de todo esto ustedes le pongan todas las ganas, entusiasmo y organicen muy bien lo que van a hacer. Este es todo un proceso que vamos a vivir juntos. Bueno, pasos a seguir. Algunos de ustedes me han escrito algunas dudas en cuanto a los fondos. Les comento, esto está en proceso. Por eso, quienes se encuentran en Argentina, Chile, Colombia, México y Brasil van a recibir el dinero localmente a través de las organizaciones aliadas. Muchos de ustedes ya lo han recibido. Sé que algunos están en trámite esta semana, lo cual indica que seguramente lo van a recibir a más tardar la otra. Y todos los que están fuera de esos cinco países, por ejemplo, Belice, Perú, Paraguay, Costa Rica, etcétera, ya se les ha enviado el dinero. Esto fue la semana pasada, así que les pido que por favor vayan directamente y personalmente al banco a preguntar si el dinero ya está allí. Muchos revisan en línea y dicen, ah, no, no aparece el dinero. Bueno, les comento, dependiendo del país y dependiendo del banco, a veces la persona titular de la cuenta debe hacer un trámite. Es mejor que ustedes se dirijan personalmente, expliquen que les han enviado una transferencia electrónica desde Estados Unidos por medio de American Express y les comenten a ver si tienen que hacer algún trámite adicional localmente en sus bancos. Bueno, este es el primer paso muy importante, preparación del proyecto. Muchos de ustedes ya están preparándolo. Hay muchas cosas que ustedes pueden iniciar sin los fondos, que son más como la organización del proyecto. Quienes ya tienen los fondos, claro, ya pueden ir comprando los materiales, ir haciendo todo lo que necesiten. Quienes no, les pido unos días más de espera. Bueno, ¿qué otra cosa debe seguir? La divulgación del proyecto. Recuerden que ustedes, muchos de ustedes, dependiendo del proyecto, están imprimiendo camisetas, otros quieren imprimir un banderín, en fin. Muchos de ustedes están trabajando en esto para promocionarlo y les recuerdo que aquí, en esta página de internet que aparece en línea, pueden bajar los logos. Les pido que siempre usen el logo de YSA. Es muy importante. Al igual que el de Amigos por el Mundo. Luego, si ustedes desean que yo le eche una mirada, pueden enviarme el material a mi correo de melo arroba YSA.org. Y yo también les voy a compartir un comunicado de prensa. Ese comunicado no se los he enviado porque estábamos esperando este momento y seguramente, a más tardar la próxima semana, también lo van a recibir por correo electrónico. Aprovecho para decirles, estén muy pendientes de los correos que seguramente hay notificaciones que les voy a enviar por ese medio. También tengan en cuenta las imágenes, es decir, fotos y videos. Ya más adelante vamos a hablar de esto, pero ojalá pudieran tener registro de todo. Desde los niños comprando los materiales o arreglando en una reunión de pronto con un maestro o una maestra. Toda la preparación durante la acción solidaria y el después, quizás limpiando el lugar o la última foto de despedida, etcétera. Y después, ustedes tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para hacer sus acciones solidarias. Después del 31 de diciembre, es decir, las primeras semanas de enero vamos a enviarles un link. Básicamente es el mismo que ustedes usaron para enviar su formulario de solicitud para aplicar al programa. Y allí ustedes van a encontrar otro formulario que es a manera como de encuesta para que nos reporten el impacto que tuvieron. Es muy sencillo de entrar, es muy sencillo de responder. Es muy sencillo de responder, pero quisiera que ustedes sepan más o menos cuál es la información que estamos buscando. Nosotros seguramente les vamos a pedir el número de aliados, es decir, si tuvieron otras escuelas que se involucraron, si tuvieron de pronto, qué sé yo, alguna tienda que les haya dado una, no sé, donación en especie, etcétera. Habilidades desarrolladas, el enfoque específico del proyecto, número de beneficiarios, número total de horas dedicadas al servicio voluntario. Y en ese impacto, en ese link, en ese reporte de impacto, es donde ustedes nos van a enviar a nosotros las fotos y los videos. Si alguno quiere compartir algo antes de eso, bienvenido. Yo lo recibo en mi correo, pero tengan en cuenta que en este formulario ustedes van a tener que subir esas fotos y el link de los videos de YouTube para compartirlo con nosotros. También vamos a preguntar número de árboles plantados. Por ejemplo, si ustedes no plantaron árboles, pero lo que hicieron fue recolectar mantas para los niños en la calle, entonces no importa. Ahí van a tener las opciones para que nos envíen esos datos. Tengan en cuenta todo eso desde ya, para que ustedes vayan recolectando esa información, vayan teniendo como una especie de diario en el que van escribiendo cuántas horas se están usando en el voluntariado, a cuántos chicos le ha avisado, etc. Ahora sí, fotos y videos. Estas fotos son del año pasado, son maravillosas. Y en este link que estoy mostrando acá, aquí, ustedes van a encontrar unos consejos para tomar buenas fotos y tomar fotos que nos puedan servir. Sin embargo, aquí yo les voy a compartir esos datos. Queremos pedirles que por favor eviten tomar fotos a distancias muy largas en las que las acciones y las expresiones no se distinguen bien. A veces estamos muy lejos de la acción y realmente la foto no nos dice mucho. También queremos que eviten tomar fotos en las que los voluntarios están de espaldas a la cámara o quizás que no estén. Como pueden ver en esta foto del medio, en realidad esa foto no nos dice mucho. Esta es una foto de una plantación, una jornada de forestación muy linda. Sin embargo, ¿dónde están los voluntarios? ¿Dónde están los avisos que somos de amigos por el mundo? No nos dice mucho. El tercer punto que debemos tener en cuenta es enviar fotos de objetos inanimados como por ejemplo una cartelera sola o un carro lleno de materiales. Mira, esa es la última. Mira esta foto. Esta foto fue un proyecto también maravilloso que fue una huerta. Acá vemos que es como un invernadero. Lo han creado, lo construyeron y aquí ya están, ¿ves? Acá ya están plantando los árboles y las maticas, pero no nos dice nada la foto en realidad. Necesitamos que salgan los chicos, que salgan en acción, que se vea algo que diga un poco más, que cuente la historia. Y también claramente evitar enviar fotos borrosas con colores muy tenues o muy oscuras. Estos son consejos sencillos para que tengan en cuenta. Y ahora nos parece muy bueno que tengan en cuenta estos ejemplos. En esta primera foto, ustedes pueden ver que se ve el grupo de voluntarios en acción. Ahí están los voluntarios, tienen las palas, están recogiendo arena, etcétera. También es importante, como ven en esta foto aquí al final, que ubiquen una cartelera con los logos de YSA y Amigos por el Mundo, de tal manera que se vea, por ejemplo, en el fondo, como en esta foto, o quizás, si no la pueden parar en el fondo, que todo el grupo de voluntarios la sostenga en la mano. Es importante. Eso le da contexto. Eso nos dice, mira, este es nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto de Amigos por el Mundo. Ahora, también otro punto a tener en cuenta, captar la preparación del proyecto y el día de la acción solidaria, como les comentaba anteriormente, tanto el antes como el durante y el después. Y, bueno, no sobra decir cuadrar el enfoque para que no quede borroso y medir la luz para que no queden oscuras o muy lavadas, como se dice, en el sentido de mucha luz, muy blancas. Bueno, como ya hemos hablado de los fondos que ya les van a llegar, de la implementación del proyecto, que ustedes son los líderes, los niños y jóvenes quienes están programando, planeando, cuadrando fechas, comprando materiales, invitando amigos, voluntarios, familiares, etcétera. Y después de la acción solidaria, ya les comenté que les voy a mandar un link por correo electrónico en enero, en el que ustedes van a reportar sus resultados, que inclusive me parece que si algunos de ustedes van a hacer el proyecto en noviembre, como es el caso, me parece que debo enviarles ese link quizás más hacia la segunda semana, primera semana o segunda semana de diciembre, para que quienes vayan terminando el proyecto lo puedan enviar ahí mismo. No se preocupen, si ustedes van a hacer el proyecto a finales de diciembre, me lo pueden enviar la primera semana de enero. Bueno, ya luego de que ustedes me han enviado ese reporte, ya ustedes pueden recibir el certificado de Amigos por el Mundo. Por correo yo les voy a enviar una versión digital de este certificado, que es un reconocimiento al excelente trabajo que han hecho, por lograr un cambio positivo y duradero en el mundo. Y agradeciéndoles a ustedes por inspirar a otros a actuar y por su esfuerzo. Bueno, ya como les comentaba, llegó el momento de las preguntas. Y si tienen preguntas, por favor escríbanlas en la caja del chat y ya mismo las empezamos a responder. ¿Cuál sería el tekster? ¿Qué es los tres? Bueno, algunos como Miguel Ángel me están compartiendo que ya recibieron los fondos, me parece muy bien, quienes no, como les comentaba, ya casi las van a recibir me pregunta Naomi, las compras a quién se facturan, por favor las compras pónganlas a nombre del líder o del mentor, no hay ningún problema si Ana, tú me preguntas si vamos a enviar esta presentación por correo, lo que estoy haciendo es que la estoy grabando y les voy a enviar un link de YouTube para que la puedan ver en línea Yesenia cualquiera de las dos, tanto boletas o facturas sirven, lo importante es que ustedes lleven un registro de lo que van comprando Miguel Ángel, buena pregunta él nos pregunta, nos comenta nosotros vamos a colocar en nuestras poleras su logo, ¿cuál recomiendan ustedes? En ese link, en ese site que tenemos en YSA de logos les recomiendo que pongan el de amigos por el mundo y el de YSA, pueden poner en realidad el que ustedes quieran creo que hay varios con tal de que pongan el de YSA, ya puede ser el que ven en línea o el que no dice Youth Changing the World lo dejo a disposición criterio de ustedes, pero sí por favor incluyan los dos Naomi nos pregunta ¿quién se facturan las las compras? Esto ya lo había compartido ¿se puede poner a nombre del líder o del mentor? no hay ningún problema Santiago, me gusta mucho tu pregunta esto tiene que ver con comunicaciones Santiago nos pregunta ¿el proyecto puede salir en televisión nacional? ¿y podemos proyectar los logos? Sí, Santiago si ustedes están teniendo en mente sacar una nota en televisión si los han invitado a algún programa etcétera yo les pido que por favor si van a estar con camisetas por ejemplo incluyan los dos logos si van a estar en un estudio y si pueden llevar la cartelera como les digo de los logos háganlo en ese caso les recomiendo que bajen los logos originales de la página de internet para que puedan imprimirlos los puedan imprimir y los puedan compartir y sostener en ese momento también aprovecho para decirles cada vez que ustedes salgan en televisión o quizás los entrevisten en radio o tengan algún tipo de promoción en una revista etcétera compartan todo conmigo compartan los links es muy importante ¿por qué? porque cada vez que yo recibo ese tipo de notas de televisión etcétera yo siempre lo mando al equipo de Disney y para nosotros es una gran alegría compartir ese material María Fernanda tu pregunta dice quiero saber si tenemos que entregar facturas mira lo que tienen que hacer es recopilar todas las facturas mantenerlas como en un archivo y al final del programa es posible que se les pidan más sin embargo es algo que lo hacemos solo al final por ahora la respuesta es por favor manténganlas archívenlas con ustedes por si acaso las necesitamos Joana nos pregunta además de los logos de YSA y de Amigos por el Mundo también podemos usar el logo de la fundación o institución que nos está apoyando sí Joana claro que sí si es una institución si es una escuela si es una ONG etcétera sí lo pueden incluir lo importante es que están los tres siempre que no dejen entonces en ese caso ninguno por fuera pero claro deben pedir permiso primero a la institución para que les permita el uso del logo Santiago las facturas de las compras no hay que enviarlas por correo esas las archivan y luego más adelante les comento si deben enviarlas Natalia las facturas deben ser a nombre de el líder o la líder y o el mentor se puede cambiar de rubro María Fernanda nos pregunta si llega a haber un cambio en el presupuesto deben enviármelo por correo electrónico decirme qué van a cambiar y por qué eso se aprueba y podemos seguir adelante pero todos los cambios de presupuesto de fechas cambios significativos en el proyecto me lo deben enviar por correo por favor sí en el acuerdo de colaboración donde salen los logos tú entras a esa página de internet y ahí lo puedes bajar es gratuito y baja normal qué interesante porque Fernando nos pregunta tenemos aquí un participante que ya fue ganador de años anteriores y ellos ya tienen unas lonas donde han impreso los logos entonces pueden utilizarlas claro que sí no hay ningún problema Ana Lucía nos pregunta en caso de pedir donaciones podemos usar el nombre de la entidad de modo justificativo y certero sí claro que sí Katherine Recojo recibió el dinero la semana pasada yo espero que en Colombia todos los chicos tengan ese dinero a más tardar este viernes Ignacio gracias por tu pregunta si ustedes olvidaron poner algunos productos en el presupuesto pueden comprarlos sí pero recuerden que hay un reglamento de presupuesto entonces es mejor que me envíen un correo diciendo mira quizás se me olvidó comprar no sé tres resmas de papel para hacer una actividad y se me olvidó ponerlas en el presupuesto entonces es mejor que me lo envíen ese tipo de materiales sí se puede incluir pero recuerden que hay reglas hay reglas que no nos podemos pasar de cierta cantidad de dinero para comida no podemos pagarle los honorarios o un salario a alguien etcétera entonces esos cambios les pido me los envíen por correo sí Bárbara se puede cambiar la fecha no hay problema pero por favor me envían eso por me envían eso por correo electrónico Fernanda no no sé nosotros no estamos enviando este año les comento sí en años anteriores enviamos una caja con ciertas cosas para los líderes más sin embargo este año no estamos enviando nada por correo si ustedes quieren tener camisetas poleras para identificarse deben ser parte del presupuesto que nos enviar sí los gastos como transporte también se facturan Katerin a tu pregunta sí pueden usar todos los logos es decir pueden usar el logo de la fundación proyecto TT al lado de los logos de YSA y Disney sí no hay problema no hay ningún requisito de medidas o formatos del cartel José Miguel nos pregunta si el proyecto puede presentarse por etapas para efectos de gasto de los fondos esa pregunta es la por correo electrónico porque tendríamos que ver específicamente a qué te refieres bueno estoy viendo que hay una gran cantidad de preguntas Ana Lucía fuimos muy claros en el acuerdo de colaboración que en el caso de necesitar un especialista para realizar acciones no podemos pagarlo tenemos que conseguir la habilidad de que él también sea un voluntario y él done sus habilidades y done su tiempo sí la fecha del proyecto debe ser antes del 31 de diciembre si alguno tiene una dificultad específica y muy clara debe enviármelo por correo en caso de que no lo puedan hacer antes del 31 muy buena pregunta Ana Ana nos pregunta necesitamos permisos de los papás de los niños para que salgan en internet o televisión esto es algo que en el acuerdo de colaboración lo mencionamos ustedes tienen que usar el formato de acuerdo de uso de imagen que también está en el acuerdo de colaboración pero si quieren se los voy a enviar otra vez por correo ahí ustedes pueden hacen clic en ese link y bajan como un borrador y lo deben usar es bueno que ustedes le comenten a los padres y a los niños que es posible que salgan en televisión y en algunas comunicaciones bueno estoy empezando a leer algunas preguntas repetidas si todos los logos van a salir en el en el banner hay máximo de voluntarios no no hay máximo de voluntarios porque porque entre más chicos tengan mejor o más adultos en realidad si ustedes quieren ponerse en contacto con Radio Disney pueden hacerlo no hay ningún problema más sin embargo nosotros trabajamos con el equipo de Disney que está coordinando todo este tipo de divulgación Santiago claro que sí tu pregunta es muy específica de tu proyecto pero claro lo pueden hacer dentro de la institución no hay ningún problema Naomi las responsabilidades del mentor son guiar y acompañar al líder todo el tiempo el mentor no es quien fue seleccionado digamos para hacer todo sino el mentor es la figura es ese adulto es ese acompañamiento que le da a los chicos siempre tienen que guiarlos dependiendo de también de la edad del ganador pero es guiarlos para que estén acompañados y ayudarlos en ciertos casos sobre todo en casos de pedir permisos en el gobierno o en las instituciones etcétera sí como comentaba Javier todo el material de fotos y de videos se envía al final las fechas se pueden modificar bueno yo a todos les voy a decir porque Rosita me acaba de preguntar y me parece excelente y yo te respondí el correo y quizás no lo has visto pero me encanta que me preguntes porque así todos lo saben les pido mañana hay una tarea vayan todos al banco y pregunten por su dinero expliquen que es una transferencia de Estados Unidos o local desde desde los países donde hay organizaciones aliadas para ver qué ha pasado ¿vale? cualquier cosa me envían un correo yo envié hoy un correo para que me confirmen todos los que están fuera de Argentina Chile, Brasil Colombia y México ya deben tener el dinero en sus cuentas entonces por favor vayan y me comentan si ya lo tienen o no me parece excelente Miguel Ángel listo entonces yo creo que ya vamos acabando la sesión de preguntas espero haber respondido prácticamente todo si es posible que ustedes puedan Sofía ustedes pueden participar todos los años sean elegidos o no elegidos pueden volver a participar cada año que tengamos esta iniciativa todos los chicos que están en México Colombia Argentina y Chile por favor los fondos seguramente los reciben a finales de esta semana o la próxima quienes no los han recibido algunos ya los recibieron bueno no es necesario tener camisetas eso es algo que cada uno decide me parece que las preguntas que no respondí por favor envíenmelas por correo para ayudarlos ya directamente pero por ahora ya vamos a empezar a cerrar ok me parece que sí a todos les agradezco muchísimo por todas las preguntas les agradezco muchísimo por haber estado en línea también les recuerdo que cualquier pregunta que tengan me la pueden enviar por correo todos ustedes que tienen organizaciones aliadas también por favor comuníquense con ellos ellos son de gran ayuda son unos grandes guías en este proceso así que no duden en comunicarnos espero haberlos ayudado y espero haberlos haberles aclarado estas dudas que tenían de nuevo me disculpo si algunos si algunas preguntas no respondí les pido me las envíen por correo y ya vamos a acabar la sesión y solo me queda decirles de nuevo felicidades mucho ánimo la mejor de las suertes para todos en estos proyectos y seguimos siempre en contacto por correo electrónico o por teléfono para quienes están en países donde pueden comunicarse o si quieren comunicarse conmigo más adelante quizás lo podamos hacer por Skype a todos un fuerte abrazo a todos una muy buena noche y gracias por participar de las suertes de las suertes de las suertes de las suertes